Un hombre cuya identidad no ha sido establecida fue asesinado este domingo en zona rural del municipio de Anzermanuevo. El caso se registró a la altura de la vereda El Placer en el corregimiento de San Agustín, donde integrantes de la SEGIM realizaron la inspección del cuerpo de un hombre sin identificar al cual presentaba una herida de arma de fuego en la cabeza. El sujeto fue atacado hacia las 10 de la mañana en momentos en que se movilizaba a bordo de una bicicleta. Subjetos armados llegaron el viernes hasta una barbería en el municipio de Rolderillo y acabaron con la vida de un hombre. La víctima, identificada como Juan Camilo Castro Peña, de 28 años, fue abordada al interior del establecimiento localizado en la Carrera 10, número 1-197 del barrio Humberto González Narváez. Varios impactos de arma de fuego acabaron con su vida de forma inmediata. En Cartago informó que las obras de reposición de redes de acueducto que se adelantan en la calle 11 entre Carreras Tercera y Cuarta avanzan en un 70% y que en unos 15 días serán terminadas. La obra de acá en la calle 11 entre Tercera y Cuarta está aproximadamente en un 70% de ejecución. Esperamos cumplir con el 100% aproximadamente en unos 15 días para entregar la obra en su totalidad a la comunidad. Se han instalado 119 metros lineales de tubería a cada lado, es decir, 338 metros lineales de tubería de 3 y 119 metros lineales de tubería de 8 pulgadas. En sí, no hemos tenido ningún contratiempo. Todo ha salido según lo presupuestado y gracias a Dios ya estamos culminando las obras. En la sesión de esta tarde, el Consejo Municipal de Cartago realizará la elección de la nueva mesa directiva para el periodo 2022, así como del Secretario General de la Corporación. Con base en los acuerdos pactados entre los diferentes partidos que tienen asiento en el Consejo, Luis Fernando Giraldo, quien hace parte de la bancada del Centro Democrático, será el próximo presidente de la corporación. También se da como un hecho la reelección de Alfredo Duque Valencia como secretario general. Hasta hoy, lunes 22 de noviembre, se encuentran abiertas las inscripciones con matrícula cero para los programas de formación de pregrado y con un descuento del 20% para los posgrados en la Escuela Superior de Administración Pública de SAT, Territorial Valle del Cauca. La Escuela Superior de Administración Pública en el Valle del Cauca los invita a participar de la inscripción al programa de pregrado en Administración Pública Territorial con sede Cali, Cartago, Buga, Florida y Sevilla. Las inscripciones las tenemos abiertas hasta el 22 de noviembre y una noticia importante para toda la comunidad del Valle del Cauca es que el costo de la inscripción es cero y el valor de la matrícula financiera. También continuamos con el programa de gratuidad para todas las personas que participen de este proyecto.